¿Y las preparo a ellas también? No, por eso no, hola, en serio, por favor. Vamos a hacer un lanzamiento con toda, como se merece su marca. A ver, hija, es que tú santo a mí, ¿por qué qué? Gracias. No se quiere perder ni una, ¿no, abuela? ¿Pero por qué? ¿Te da miedo que te opague? Ay, por favor, no me llegan a los tobillos. Ay, no, qué pecado, tranquila, nena, tienes que subirla a esa seguridad, oí. Buenas a todos. Hola, Susa, hola. Magali, te vas ya de la casa, no tengo ni idea de qué haces ahí. Te lo advertí 800 veces, te lo dije que no te quería ahí. Y como no te quedó claro, me tocó empacarte las vainas tuyas y traértelas hasta acá. Así que me haces el favor y te vas, pero ya. Nena, ¿pero qué es esto? ¿Tú por qué me vienes a decir este escándalo acá, nena? Por favor, no me hables así, no me eches de tu casa. ¿Cómo me vas a echar de tu casa? Por lo menos déjame que yo te explique. ¿Qué? No, no quiero que me expliques nada. Y me tocó así porque te lo dije y no me escuchaste. Así que te vas. Pero mira. No. No. ¡Gracias! Magalí, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Y esas maletas van a alguna parte? ¿Qué ocurre? Está bien, Magalí. Tranquila. Desahógese, pero... ¿qué pasó? Que me voy, pero no es porque yo quiera, sino porque llegó Azucenita y me echó. ¿Azucena? ¿Azucena llegó? ¿Está aquí? Ay, cómo me alegra oír eso. Pero no entiendo cómo es que llegaron las cosas hacia este punto entre ustedes dos, no sé por qué. Me trajo todas mis cositas para que me fuera. Y yo, bueno, yo solamente quiero dar las gracias, Octa, porque la verdad te portaste muy bien conmigo. Te lo agradezco mucho y yo sé que no nos vamos a volver a ver, pero yo sí quiero que sepas que tú eres una muy buena persona, tú eres una gran persona. Magalí. ¿Y Azucena dónde está? Adiós. 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 Adiós.